Montemorelos Todo lo que queremos o anhelamos algún tiempo en nuestra vida Es tener nuestras propias escrituras de nuestra casa Y con esto, pues realmente le damos una certeza jurídica A todas estas familias que vienen por sus papelerías, por sus escrituras Para que se las podamos entregar Sí, claro, pues yo también agradeciéndole al señor presidente municipal su invitación Y bueno, reconociendo lo que él acaba de comentar Yo creo que no hay más satisfacción para una familia que contar con su patrimonio propio Y eso es lo que queremos hacer en Fomerrey Lo venimos haciendo y en coordinación con los presidentes municipales Hoy nos toca estar aquí en Montemorelos Donde traemos cerca de 27 escrituras que se suman a las anteriores De toda la administración del gobernador Jaime Rodríguez Para dar tranquilidad a más de 100 familias Pero además de ello, pues iniciamos la contratación de un nuevo fraccionamiento Bueno, una regularización del fraccionamiento Miguel Hidalgo Y ya también aquí el presidente municipal nos está haciendo la solicitud Para iniciar trabajos de brigadas de topografía en cinco fundos legales Que se van a traducir a su vez en escrituras, en títulos de propiedad Y que es lo que le da certeza jurídica a las familias de Montemorelos Así es que este es el arranque, el inicio, mi alcalde De muchos trabajos que vamos a hacer en conjunto Y que yo tengo la instrucción del gobernador Pues de estar siempre pendiente y atendiendo las necesidades de ustedes los alcaldes Así es que cuenta con nosotros Y vamos a estar aquí al pendiente Atendiendo a las familias de Montemorelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!